¿Qué es la Guardia Nacional? La Fuerza Armada seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública. El coordinador parlamentario Ricardo Monreal refrendó la necesidad de crear una institución de seguridad pública que no se encuentre subyugada por los antiguos esquemas de corrupción, por lo que se aprovechará lo mejor de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas para fundar una nueva figura que vele por la protección de la seguridad. La seguridad pública y el estricto ejercicio de los derechos humanos, exclusiva, el vídeo de la autopsia de Colosio, un secreto de Estado. La seguridad pública no es un tema coyuntural, constituye un área estratégica y permanente para preservar la paz y la tranquilidad de la población, para garantizar el desarrollo integral de la patria. Por lo que en modo alguno es posible imaginar un tema crucial para México de manera aislada, puntualizó. Lo deseable es que la milicia pueda tener atribuciones para seguir actuando de manera temporal en las tareas de seguridad, para que la retirada de las fuerzas militares de esas tareas se dé gradualmente. Y no de golpe, remarcó el coordinador parlamentario. La no restitución, continuó, ocasionaría que las funciones y operaciones que actualmente se realizan por las fuerzas armadas, se vean perjudicadas al no tener una estructura, con elementos preparados, de proceder así, advirtió. Monreal Ávila, se crearía un espacio de ineficiencia que bien podría ser aprovechado por la delincuencia organizada, al no contar con el profesionalismo y experiencia de las fuerzas armadas para que apoyen de manera temporal las acciones de seguridad. Se enfrentan policías y CNT previo a visita de AML o Agüetamo, Michoacán. También el legislador de Morena propuso cambios al proyecto de la colegisladora, para mantener la posibilidad de que la educación y capacitación de los elementos de dicha institución, estena cargo de la defensa nacional, en forma homologada a las que se aplican en la milicia. Como se estableció en la exposición de motivos de la iniciativa, dijo Monreal Ávila, los institutos militares son los únicos que tienen el personal capacidad, espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional y, simultáneamente, capacitar a los futuros integrantes de la institución, bajo un régimen de conciencia nacional y actitud de servicio a la patria. Gracias por ver el video.